El puto amo y yo me la gano, sea como sea, la zona buscada Y no paramos, pero lo callamos, lo bueno y lo malo nunca olvidamos Lamento por dentro, canto y estoy contento, te juro, no miento, solo es talento Y siento que el tiempo pasa y me arrepiento, solamente quiero Quiero, no sé lo que quiero, pero empiezo de cero Esto es por dinero y también disfruto de cada minuto Me pongo a grabar y luego lo escucho, por eso yo lucho Y como hay muchos, por eso os digo que esto es un lujo Haciendo locura, no sé si es basura, pero no pintamos en pintura Solo vida dura y la veo oscura y de mi mente no se borra Haciendo locura, no sé si es basura, pero no pintamos en pintura Solo vida dura y la veo oscura y de mi mente no se... El Redu, el Maru, el Maru y el Redu Y ahora dime quién te crees que eres tú Yo soy yo, porque tengo este flow Con el Maru somos dos y le vamos a dar boom Yo soy yo, porque tengo este flow Con el Maru somos dos y le vamos a dar boom Chao Yo 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 ye ¿Quién lo querés más? ¿Quién lo querés más? ¿Quién lo querés más? ¿Quién lo querés más? Dice Termino flamingo, camino tranquilo Yo brillo, cel celoso Perra, por verra, la mera camina en la cera La pleta, la perra, pero te cierro Las puertas del cielo y te dejo abajo de este suelo Dice, te dejo bajo de este suelo, te tengo en mi rima la mierda Clic, clac, clic, clac, se tranquila, primero mató, te irritan Ojo, vuelan tus pupillas, es la verdad Si tú me tiras, tu vida ya no es larga Así que te largas, porque tu vida ya no es larga Es desafiante, toca porque él ha muerto La policía, negocio, socio, calabozo Envidioso, cuídate, envidioso, cuídate, envidioso, cuídate Que no queremos, que no queremos, que no queremos, que no queremos Que no queremos, que no queremos Si vives la vida loca, mejor, porque lo bueno solo dura un poco La vida, la vida da muchas vueltas Si te toca, te parten la boca Muchos las han dado, pero otras se han quedado Dice, que no queremos No, 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 aquí con Jair Reduan Que no queremos No queremos No queremos ¡Gracias!